Hi babies, ¿cómo están? Yo soy Damián Cervantes. Hago este video porque me siento... Ay, me siento como... En un... En un mar de emociones que estoy como... No sé ni cómo me siento. Me sentía mal hoy. De... Estado anímico. Desperté medio triste. Ayer me prometí levantarme... Bien hoy. Y cuando desperté, me desperté mal. Hace unos minutos abrí mi cuenta de TikTok. Y TikTok para mí ha representado una plataforma... Que es como una segunda oportunidad también. Como un abrazo al alma. Que cuando me sentía peor... TikTok literal me sacó del hoyo. Y me dijo... Pues tú puedes. Échale ganas. No dejes de generar contenido. Algo bueno va a pasar. Y... Hoy... Mucho de este contenido ha rendido frutos. Y lo he reflejado hasta... Hasta hoy que sucedió. Me acaban de dar la noticia... De que estoy nominado para los TikTok Awards. La primera edición de los premios de TikTok. Y... No lo puedo creer. Estoy nominado. Soy Damián Cervantes. Para mí representa un chingo. Porque son años de trabajo. Prácticamente ocho años de decisiones. De decir... No quiero trabajar en una empresa. Me voy a dedicar a hacer mi propio contenido. Me voy a aferrar a mis decisiones. ¡Ay no! Por fin lo logré. Merecemos estar agarrando ese premio. Y decir se logró. Y espero que se logre. De verdad espero con todo mi corazón. Ganar ese premio. Poder traerlo y decirlo. Lo logramos. Y si no lo llego a ganar. Quiero decirles que muchas gracias por cada voto que hagan por mí. Porque yo estoy profundamente agradecido por nunca soltarme. Por estar aquí en mis cambios. En mis dejadas. En mi transformación. Y aunque ha sido un proceso difícil para mí. De un tiempo para acá. Estoy echándole todas las ganas posibles del mundo. Por seguir generando contenido. Porque es lo que a mí me encanta. Y lo que me apasiona. Le pica votar por Damián Cervantes. Y pues ya voten por mí. Voten por talentos. Que a ustedes les gusten. Y de nuevo aunque suene tonto. De verdad gracias. No tengo nada más que decir. Que gracias.